Bueno, 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 amigos, ahora con la llegada de Carlo Ancelotti surgen varios rumores que en este video vamos a hablar de si son reales, si podrían pasar, y es que evidentemente el mismo fichaje de Carlo Ancelotti es algo que nadie, o sea, de verdad, o sea, no me lo imaginaba, o sea, sigo sin entenderlo, yo de verdad veía a Conte como entrenador del Real Madrid porque se supone que era una revolución, dejaría las vacas sagradas. Y pues justamente estábamos hablando de que una llegada de Carlo Ancelotti es como continuar un poco con la línea de Zidane porque realmente Zidane continuó con la línea de Carlo Ancelotti, y ya les comentaba un montón del contexto por si quieren ver ese video, pero el punto principal es si realmente Cristiano Ronaldo, que es con el que quiero empezar y después les doy mi conclusión, si puede llegar este Real Madrid, hay que recordar, y todos tenemos que recordar que Cristiano Ronaldo, para mí, como les comentaba, practica su mejor fútbol con Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti desde que llega dice, hay que crear un equipo que juegue en torno a Cristiano, Cristiano puede meter más goles, fue lo primero que dijo cuando llega al Real Madrid, o sea, cuando llega Ancelotti al Madrid dice, tenemos que jugar un fútbol fantástico, fenomenal, es lo que llega diciendo Ancelotti, pues ustedes lo vieron, o sea, vimos a un Real Madrid golear al Barcelona, darles un baile con posesión también, ese partido se terminó convirtiendo en una blasfemia, que un equipo que a la contra, buenísimo, como aquel Real Madrid, le hiciera eso al Barcelona, para mí fue una de las mejores venganzas que esperaba, porque Mourinho no era capaz de hacer que este Madrid, que tenía tal vez la capacidad a futuro por los nuevos fichajes, de ser un equipo más ofensivo. Y pues bueno, existe la posibilidad de que Cristiano Ronaldo llegue a este Real Madrid, pues recuerden ustedes que ahí están todas las cosas sentadas, o sea, que Cristiano se va de la Juventus, que puede salir de la Juventus, que la Juventus está dispuesto, o inclusive que la Juventus, ahora con Allegri, que también hay un rumor, quiera venderlo, está ahí. Y para mí Cristiano Ronaldo, viendo obviamente que Messi no saldrá del Barcelona, al menos yo pienso eso desde la temporada pasada, que les dije que era una excusa simplemente para no hablar del 8 a 2, del 2 a 8, como lo hizo con Argentina, lavarse las manos y que en lugar de que estén criticando lo que pasó, pues se la pasen diciendo, No Messi, quédate. Pues bueno, o sea, la ganga del mercado sería Messi, porque Messi podría llegar gratis a cualquier equipo. Cristiano sería la segunda ganga de este mercado, porque Cristiano estaría a un costo bastante bajo, y sobre todo está dispuesto a bajarse su salario. Evidentemente, si un PSG no se va a bajar el salario. Pero, todos nosotros sabemos que Cristiano Ronaldo intentó hacer una campaña a través de Jorge Méndez para poder volver a este Real Madrid. Y es que, como ustedes saben, Ancelotti al momento de irse, se fue porque tuvo problemas con el presidente del Real Madrid que no confiaba en él. Primero por las lesiones, porque físicamente decían que no entrenaba el equipo, después porque no le hace caso con lo de Gareth Bale. Y pues al final entiendo que Ancelotti regrese porque pues Gareth Bale fue un fracaso estrepitoso con el tiempo, por lo que Florentino Pérez probablemente se da cuenta de que se equivocó rotundamente. Y pues que obviamente si Ancelotti tiene un buen entrenador físico, un preparador físico correcto, pues esas ligas lo que se perdió no se hubiese perdido, porque aquel Madrid tenía un récord de imbatibilidad que no se había visto antes. Era buenísimo ese Madrid. Contra la Juventus, para mí no pierden, y no es eso de que estaban cerca de llegar a la final, sino que estaban muy desgastados físicamente. Y si empieza a haber cansancio físico, el mental también empieza a pasar, porque el cuerpo no reacciona a como ellos están pensando y quieren hacer. Entonces, aquel Madrid pierde Champions, pierde la Liga, el Barça gana un triplete que no se veía venir porque era más bien el Madrid el que parecía iba a ganar un triplete. Y al final todo se cae por lesiones, algunos malos arbitrajes y más. Pero bueno, aquí lo importante es que rumores de que Cristiano pueda regresar al Madrid están ahí presentes. Ya se intentó hacer una campaña y sabemos que Ancelotti, obviamente siempre ha dicho que Cristiano es el mejor jugador que ha tenido, es el mejor jugador de la historia, el que más goles mete, y que en aquella etapa, evidentemente, todo lo que pudo conseguir Ancelotti en gran medida era porque estaba Cristiano. Y que hoy Cristiano Ronaldo, que supera incluso números de Haaland, por ejemplo, siendo que es mayor y que es un equipo horrible. Imagínense ustedes los números que podrá tener un Madrid y con Ancelotti como entrenador, que sabe perfectamente cómo explotar a Cristiano Ronaldo. Y con un Cristiano que está dispuesto a bajarse el sueldo porque ya vimos los rumores, todo lo que estoy diciendo en el chiringuito, Manu Sainz... El pasado viernes publicábamos en AS que Cristiano quiere volver al Madrid. Tanto Cristiano como la Juventus estarían por la labor de deshacer ese vínculo, esa relación contractual. Es ahí donde entra ahora el papel del Madrid. Veremos la pelota, digamos, está en la mano de Florentino Pérez. Florentino Pérez es quien va a decidir si Cristiano juega al Madrid o no. Aunque es verdad que hubo una tensión y una relación deteriorada con el presidente, pero sí creo, hace un año ya le dimos un acto y se dieron un abrazo. Creo que eso ha cambiado. Y te digo, ¿por qué no? O sea, no sea la primera vez Martín Báquez se fue al Torino y luego usted se devolvió al Real Madrid. Y no era Cristiano. Es decir, Cristiano no vendría al Madrid cobrando más de lo que cobraba en su momento. Lo que a mí me insisten, y una y otra vez, es que el dinero no va a ser problema. La cesión de los derechos de imagen al Madrid, una parte de la cesión de los derechos de imagen de Cristiano a Madrid, eso supondría que el Madrid ingresara por patrocinios muchísimo más dinero del que ingresa ahora. Me gustaría creer que aquella actuación o aquella vez que Florentino Pérez fue al chiringuito y dijo que Cristiano podría volver en un futuro como una figura representativa, pero que ya se había acabado, que no tenía caso, fuese una forma de despistar. Porque al mismo tiempo, pues, está la Juventus, imagínense que dice, pues sí, Cristiano puede volver, y la Juventus también se cae en acciones, porque está lo de Georgina, que dice que Cristiano se queda. ¿Ustedes lo entienden? Si ella dice que Cristiano se va, es que lo de la Juventus se vuelve un caos. Su novia no puede decir que Cristiano se va. Y, obviamente, Florentino Pérez, si está con la Juventus en un trato, tampoco podría decir que Cristiano se iba a ir. Apenas estoy pensando en algo así, sobre todo por lo de ver a Ancelotti aquí. Aunque hemos hecho una serie de videos en la que hemos mostrado que la relación Florentino Pérez-Cristiano Ronaldo ha estado como de buena, mala, como que no lo quería. Pero, con la llegada de Ancelotti de nuevo, podemos pensar que Florentino Pérez es una persona que puede arrepentirse y que puede volver a valorar cosas, o cambiar su opinión y dejar su ego a un lado. ¿Podríamos pensar en esto? Y que, en este caso, podría darse cuenta y reconocer que se equivocó, dejando que se fuera Cristiano, que puede recuperarlo, que aún tiene fácil 3 años, metiendo más goles que cualquier 9 que pueda fichar. O sea, si queremos ver a Cristiano como un 9, que yo pienso que Cristiano aún tiene capacidad de desbordar, sigue regateando, hasta incluso regatea más que un Haaland o que un Benzema. O sea, está promediando más regates por partido que antes de irse del Real Madrid. O sea, cuando se queda con Zidane en la última temporada, regateaba menos de lo que regatea ahora. Cristiano sigue siendo una bestia. No es el Cristiano que tenía Ancelotti en su momento, pero sigue siendo una bestia. Y espero, y me gustaría muchísimo, que Ancelotti le dijera a Florentino Pérez, necesito a Cristiano. Hay que traer a Cristiano. Ancelotti se lo quiso llevar al Napoli a Cristiano Ronaldo. Solo que el Napoli no pudo pagar en su momento, pero es que ahora la circunstancia es completamente distinta. Cristiano volviendo al Real Madrid, sería un golpe de marketing impresionante. Se da la vuelta de Cristiano Ronaldo, cobraría menos. El Madrid se queda con el 50% de sus derechos de imagen. Es que el Madrid gana. Esto no evita que llegue Mbappé. Que al contrario, tendremos una delantera con Mbappé, Benzema y Cristiano. Y Vinicius puede jugar perfectamente porque seguramente Ancelotti se dio cuenta que en aquel momento hizo falta rotar más a Cristiano. Zidane lo hizo evidentemente. Y pues Cristiano puede rotar muchísimo con Vinicius. Para que veamos a Cristiano a tope en los partidos realmente importantes. Ya sea en la Copa o en la Champions o en los partidos importantes de Liga. Y ustedes saben que un equipazo sería una MBC. Sería incluso mejor una delantera porque hoy Benzema está mejor que en aquel momento. Mbappé me parece que no seleccionaría como Gareth Bale. Y Cristiano con experiencia que tiene sigue siendo una máquina de hacer goles. Y aparte es Mr. Champions. Y pues bueno, después tenemos una posible vuelta de James Rodríguez que algunos están diciendo. Pero yo sinceramente esto es más corto. No creo que James regrese al Madrid porque James no fue cedido. O sea, no se fue cedido el Everton. Lo vendieron, llegó gratis. Y no creo que el Madrid vaya a pagar de nuevo por un jugador que regaló. Y que tiene todavía un año más de contrato en el Everton. Probablemente si el año que viene Ancelotti sigue en el Real Madrid. Pues ahí sí. Para la siguiente temporada si Ancelotti sigue siendo técnico del Real Madrid. Podríamos pensar en que quiera traer de vuelta a James. Ahí me gustaría. Pero pues obviamente no sé cuánto tendría que costarle al Madrid. Menos de 10 millones. No sé si el Everton lo quiera vender. Porque es un fichaje pues obviamente de Ancelotti. Ya no está Ancelotti. Obviamente James estaría encantado de ir al Madrid. Y poder ahora sí cumplir lo que siempre ha querido. Y a mí me encantaría verlo. Porque yo simplemente pido a Ancelotti que eche a Isco. Pero bueno, si puede llegar James Rodríguez. Tendría que ser que salga muy pero muy barato. O en la próxima temporada que quedara libre de este Everton. Y por último tenemos al Chucky Lozano. Que pues a mí me encantaría. Como mexicano me encantaría. Pero hay un factor importante en este Madrid. Y es que pienso que desde la marcha de Cristiano. Sin considerar su vuelta. E incluso viendo que van a fichar a Mbappé. Pues pienso que a este equipo le sigue faltando potencia a la contra. O sea, este equipo ha perdido esa velocidad que tenía antes a la contra. Que realmente se la debían muchísimo a Cristiano Ronaldo. Entonces evidentemente. Si por ejemplo Ancelotti vende un Marco Asensio. Fichar a un Chucky Lozano podría ser muy interesante. Porque tiene mucha velocidad. El problema del Chucky Lozano es que el Napoli ha mencionado que quiere venderlo en 80 millones. 80 millones por el Chucky Lozano. Y el Madrid en este momento no está en la condición de poder pagar eso. Sin embargo puedo pensar que si Ancelotti continúa en este Madrid para la próxima temporada. Que el mercado esté un poco más estable. Que ya haya gente en los estadios. Que un Madrid pudiese estar muy bien en la Champions. E incluso ganarla. Pues ahora sí pensar en un fichaje del Chucky Lozano. Podría ser una buena opción. O que el Madrid pudiese fichar a este Chucky Lozano. Que lo pidieran. Y pagarlo a plazos. Creo que Ancelotti sí se podría fijar en el Chucky Lozano. Que ha despuntado con Gattuso. No con él. Y que de todas formas Ancelotti lo terminó viendo. Y creo que sigue pensando que es una joya. Así como con James podría verlo de esa manera. Y creo que así como vemos a Pulisic podríamos ver al Chucky. Simplemente hace falta un entrenador que confíe en él. Que lo pueda pulir. Y ese creo que no podría ser otro mejor que Ancelotti. Pero sinceramente en estos momentos veo muy difícil que Ancelotti lo vaya a fichar. Que el Madrid vaya a fichar al Chucky Lozano aunque se lo pida Ancelotti. Ya que la prioridad de este Real Madrid es fichar a Kylian Mbappé. Y pues evidentemente con Mbappé se tiene la velocidad que se tenía con Cristiano antes. No es lo mismo pero es lo más cercano. Al final mi conclusión es que veo muy complicado que James, el Chucky y Lozano vayan al Madrid. No imposible. Y lo de Cristiano es que es posible porque Cristiano estará dispuesto a regresar. Porque ya ha movido sus hilos. Porque lo puede volver a hacer. Y es cuestión de que convenzca a Ancelotti o que Jorge Méndez le diga a Ancelotti. Y que Ancelotti lo proponga de nuevo. Y ver si Florentino Pérez acepta. Pero de momento veo más a Cristiano yendo al PSG o regresando al Manchester United. Pero bueno si algo que nos permite soñar un poco es precisamente esto. Que Ancelotti hoy sea técnico del Madrid. Así que de verdad me gustaría ver a Cristiano de vuelta. De verdad. O sea más que con el PSG, que esté con Neymar. Me da igual. Así se vaya Sergio Ramos del Madrid. Yo prefiero ver a Cristiano retirarse sin ganar una Champions más. Aunque no gana ninguna Champions más con este Madrid. Daría lo que fuera. Aunque fuera solamente una temporada de Cristiano en Madrid más. Aunque fuera solamente una temporada. Que es que ya se ha mostrado. O sea Cristiano volviendo al Madrid. Es que su fichaje está más que amortizado. Él solito paga su fichaje. Cristiano aún quiere ganar títulos. Ancelotti quiere ganar títulos. Y sobre todo. Es que el Real Madrid es un equipo que no hace algo más que querer ganar títulos. No sé si la carta de despidida de Zidane. Si lo que dijo Zidane al final. Haya hecho cambiar a Florentino Pérez de opinión. Porque realmente es una carta muy pero muy dura. Es una crítica hacia cómo no se valora a las personas. Hacia cómo no se valora el trabajo. Y que a lo mejor de parte de alguien como Zidane. Que se ve muy honesto. Y que parecía tener la confianza. O al menos el cariño de Florentino Pérez. Y que se lo dijera a alguien así. Lo haya hecho cambiar de opinión en varias cosas. No lo sé tan bien. Pero es que la carta de Zidane es bastante fuerte. Así que si ustedes quieren que comentemos sobre eso. Pues pónganlo aquí abajo. O pongan si prefieren que vayamos directamente a videos pendientes que tengo. Sobre los posibles onces. Y también que se viene la Eurocopa. Así que hay muchísimo que hacer amigos. Muchísimo de qué hablar. Espero les haya gustado. Esperemos Cristiano esté de vuelta. Ustedes pongan aquí abajo. Cristiano vuelve al Madrid con Ancelotti. También veo que muchos menosprecian a Ancelotti. Venir al Madrid bajándose el salario. Mucho cuidado eh. Mucho cuidado. Y también pongan aquí abajo. Si ustedes si creen que uno de estos tres que acabamos de mencionar. Cristiano, James o el Chucky Lozano. Podrían llegar a este Madrid. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!